Para esta ocasión en este video quise poner mi cara para que vean que es real y no sé. Hoy les he enseñado cómo cambiar la foto de tu teclado, o sea, que quede en vez de blanco, que quede con una foto sin ninguna app. O sea, qué pedo. Tienen que irse a algún lugar donde se pueda escribir, yo en mi caso voy a Google, apretan la barra. Y acá, ¿vieron esta coma ahí que puse recién? Bueno, esa coma no la apretan, la presionan. Ahora voy a hacer tres opciones. Una mano, ajustes, ni bien le dan al cosito esos ajustes, le dan a tema. Luego de darle a tema, por ejemplo, este blanco está puesto, ¿no? Acá tenemos que ponerle con colores, así, rojo y todo el pedo. Si no, podemos poner una foto, que hay que apretar esa y sin más. Acá están todas las fotos de las madres. Este, hay que darle en sí a las que ustedes quieran, ¿no? Yo en mi caso quiero... A ver, voy a buscar un poco. Voy a buscar, buscar, buscar. Estas son fotos de otro youtuber, pero no me echan la culpa a mí tener fotos de otro youtuber. No me denuncien, bueno. Me gusta esta. Esperamos. Y acá no me aparece para ponerlo como queremos. Yo, algo así. Acá le ponen para el brillo, como ustedes quieran. Así negro no se ve nada, pero bueno. Yo en mi caso le voy a poner el cien. Listo. Y ahora le dan, a ver si quieren, como este, así. Yo en mi caso sí lo quiero. Este, y bueno. Van a la verga y ya lo tienen, pues. Miren. Ahí está la puta verga esta. Pueden poner lo que sea con el fondo ese. Bueno, gente de YouTube. Este, ya terminamos este video. Ese será el tutorial. Y bueno, sin más que decir. Eh, Dios.